Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Guerreros a Fondo. El día de hoy nos acompaña Defensa Central Jalisciense. Él es Hugo Rodríguez. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. Hola, Dani. Bien, bien. Gracias. ¿Tú? Bien, muy bien. Muchas gracias. Bienvenido a Guerreros a Fondo. Y platícanos un poquito de ti. ¿Quién es Hugo Rodríguez? Pues en mi vida ya personal, creo que soy alguien tranquilo, me gusta mucho el cine, tengo dos hijas, no sé, no sé qué más decirte. Estoy muy contento aquí, la ciudad me ha gustado mucho, el equipo me ha gustado mucho. No sé qué más comentarte. ¿Cómo es tu personalidad? ¿Eres bromista, enojón? No, enojón no, la verdad. Creo que soy muy tranquilo en el campo, pues sí tengo que cambiar un poquito mi forma de ser, pero ya en la vida normal soy alguien muy, muy tranquilo, pues creo que de casa no salgo tanto. Y pues nada, yo creo que así es mi personalidad. Oye, y bueno, nos mencionabas que tienes dos hijas. ¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida? Me imagino que tu familia. Sí, ellas. Ellas son las personas más importantes en mi vida, son mi motor, son mi inspiración, son mi, este, por quien hago todo, por quien intento ser un buen ejemplo. Creo que siempre lo he dicho, prefiero que ellas me vean y digan, tengo un gran papá a que es un gran futbolista y yo prefiero que ellas se expresen bien de mí, a que la demás gente se exprese bien de mí. Entonces me imagino que tus tiempos libres son 100% con ellas. Sí, así es. ¿Pueden jugar al tecito? A todo eso sí, la verdad es que sí, sí, la grande me pinta las uñas, la chiquita quiere que me deje el cabello largo para hacerme trenzas, este, las acompaño a sus actividades de natación, a las dos, este, a sus clases de baile. Estoy muy, muy al pendiente de sus vidas. Oye, ahorita mencionas que a ti te gustaría hacer un ejemplo para ellas. ¿Quién es tu ejemplo a seguir para ti, para Hugo Rodríguez? Mi papá. Mi papá siempre fue mi ejemplo, mi ídolo. Todavía lo, lo admiro demasiado. Creo que hizo mucho con muy poco, este, no tuvo la oportunidad de estudiar, tiene, pudo hacer un negocio propio, en el cual mal que bien nos pudo dar una buena vida a mí y a mi hermano. Este, la vida fuera del fútbol yo sé que es muy, muy complicada, sé que es muy difícil y, y pues yo lo admiro muchísimo. Pudo mantener una familia unida durante, no sé cuántos años, yo andé casados, 33, una cosa así, mis papás. La verdad es que no es fácil y por eso es que lo admiro mucho. ¿Y cómo empezaste acá en el fútbol? ¿Cómo fue el momento en el que soñabas con ser futbolista, que empezaste a acercarte ya a ese sueño? Bueno, este, desde siempre me gustó el fútbol, pero no tanto como para dedicarme a esto, este, como a los seis años me parece, este, jugando así en la calle, uno de mis vecinos, amigo mío, empezó a ir a una escuela de, de Atlas y, pues, el papá le dijo a mis papás que, pues, me podía llevar a mí, que si querían inscribirme. Este, se me presenta la oportunidad, voy y, este, pues, de ahí empiezo, pues, el sueño de niño de, de jugar fútbol. Oye, pues, ya casi diez años de carrera profesional, más de doscientos partidos en liga. ¿Cómo ha sido este recorrido, esta aventura ya en el juego profesional? Bueno, yo la considero un, un gran viaje, yo no, a pesar de que esto es una competencia de cada semana y de cada día, yo no me siento que ni compito con nadie ni nada, yo estoy en mi viaje y estoy en mi, este, en mi vida, que es muy independiente a la de los demás jugadores, me siento muy orgulloso de lo que he logrado. Sé que no es nada fácil tener diez años de carrera, este, ha sido de altibajos muy grandes, de poder jugar en selecciones, este, a haber jugado en la liga de ascenso, este, ganar campeonatos, a pelear descensos, he estado en todas, así es que he tenido muchos altibajos en mi vida y creo que estoy ahorita en, en un gran momento, me está yendo muy bien y estoy en un gran equipo. Regresando un poquito a tus inicios en Atlas, ¿cuándo fue el momento en el que dijiste Colén? No, sí, sí, sí voy a ser profesional, sí voy a debutar, ya estoy ahí. Yo creo que fue cuando empecé a, tenía como 17 años más o menos y me empezaron a mandar a la liga de ascenso, que era en ese momento académicos, este, y empezaban a ver como los huecos en primera división de un defensa central, empezó, estaba Hugo en ese momento, Hugo Ayala, el de Tigres, era el titular en ese momento, pero no había como alguien inmediato, este, para él, nos llevamos tres años de diferencia, así es que, sabía que no siempre en Atlas contrataban tantos centrales, o sea, un central extranjero tenían y, y la posibilidad cada vez se abría más. Empecé a crecer y, no sé, sentía que la oportunidad podía caer en algún momento, me preparé para ella y creo que pues, al que bien lo he hecho, la aproveché. Eres de Jalisco, Guadalajara es una ciudad muy futbolera, ¿es difícil abrirse camino en el fútbol ahí? Yo creo que difícil en cualquier lado, o sea, no es, no es fácil para nadie, ni en ninguna ciudad, ni nada. La competencia interna que hay en Atlas, al menos que es donde yo puedo hablar, sí era mucha, yo, cuando tenía 14, 15 años, sí llegué a decir, mis compañeros son muy buenos, ese va a estar difícil poder, este, ser titular siquiera aquí, este, va a ser complicado, pero, pues nada, esfuerzo, dedicación, este, el apoyo de mi familia, creo que todo se sumó para poder, este, lograr el objetivo. Debutaste en abril del 2010. Así es. ¿Recuerdas contra quién? Contra Pachuca. Platícanos, ¿cómo fue ese día? Fue de pura emoción, fue puro nervio, este, vamos ganando 2-0 contra Pachuca para una, bueno, es una penal y roja para uno de los defensas, este, la para el portero que era Canales en ese momento, y voltean absolutamente todos en la banca después de que para la penal y me dicen, vas a entrar, o sea, compañeros, el auxiliar, el preparador físico, me dijeron, prepárate porque vas a entrar y va a ser porque pues no hay otro, o sea, no hay más a quien meter, eres el único defensa y se necesita. ¿Estás listo? No, pues sí, claro que estoy listo, el entrenador era Carlos Isquia, un señor que estoy muy agradecido con él, este, una gran persona, creo que ahorita es entrenador de, está en Ecuador, eh, cuando me llama, este, no lo podía creer, todo es como, como un poquito nublo de, como, sí, nubes, así, no, no lo tengo tan claro, yo creo por todo el nervio que tenía, me habla y me dice, ¿sabes qué, Hugo? Vas a entrar, no quiero que hagas nada especial, simplemente entra, haz lo que sabes hacer, es lo que te tiene aquí, mucha suerte y que tengas mucho acceso en tu carrera. Fue lo que me dijo, no se me olvida, se lo agradecí, mientras estaba parado en la línea se me hizo eterno que saliera el balón, me toca entrar y, pues, aguantamos el 2-0, ganamos allá, de visita. Qué bien. Estuviste en varios equipos de primera división, estabas en Puebla y se te da el anuncio que vienes a Santos, ¿qué pensaste en ese momento? ¿Qué impresión tenías de los guerreros? La verdad me emocionó mucho porque, pues, en el fútbol mexicano, Santos tiene un gran nombre, está muy bien posicionado en cuanto a jerarquía, en cuanto a nivel futbolístico, siempre peleando cosas importantes, así es que, pues, de estar en Puebla, que se me abra la oportunidad de acá, fue de sorpresa y de agradecimiento a la institución y a las personas que estuvieron involucradas para que yo pudiera venir. Bueno, ya lo mencionabas, hace rato llegabas, llegaste a Santos, quizá al principio no tenías muchas participaciones, poco a poco, pues, ya tenías más participaciones, has tenido momentos importantes, ¿consideras que estás en tu mejor momento, tanto en tu carrera como en Santos? Yo creo que sí, este sí, al principio fue complicado, pero también fue algo que se me dijo, o sea, yo con Chabat lo conozco desde selecciones, jugué Panamericanos con él, la preparación a las Olimpiadas, fue mi entrenador y cuando me marcó por teléfono fue muy claro, o sea, es que Hugo, necesito un central mexicano que venga a meterle presión a Mateus y a Martín, ellos han hecho un gran torneo el pasado, creo que hicieron algo así como 31 puntos, salvo el equipo, les fue bien en la parte de atrás y me dijo, no los voy a sacar, o sea, para que tú entres, pero si, si uno de los dos empieza a titubear y tú lo estás haciendo bien, vas para adentro. O sea, fue muy claro y yo sabía que venía. No le va muy bien al equipo en ese, el último torneo que estuvo Chabat y pues a partir de ahí ya con Guillermo fue quien me dio la oportunidad de ser titular y la verdad es que me siento en un gran momento, me siento muy pleno futbolísticamente y personalmente, estoy pasando, creo que en una etapa de mi vida bastante buena, en el vestidor me siento muy arropado por los compañeros, he hecho muchos amigos aquí, así es que estoy completo. ¿Y en La Laguna cómo te sientes? ¿Qué tal te ha tenido en la ciudad? La verdad es que muy bien, es una ciudad chiquita, pero la verdad es que me ha gustado mucho, tiene de todo, tiene buenos restaurantes, se come muy bien aquí, es algo que... Díganos de la comida lagunera, ¿qué es lo menos bueno que te gusta? La verdad, las carnes de aquí me ha gustado mucho, mis papás y amigos que han venido, por lo chiquito de la ciudad se han sorprendido de los lugares a los que hemos ido, de mis amigos y mi papá dijo, qué bien se come, qué rico, no sé, como que se imaginaban otra cosa y se sorprendieron mucho para bien y es lo que les digo, no, la verdad es que está chiquito, pero se vive muy, muy a gusto, muy, muy a gusto que se vive aquí. Oye, y bueno, pues un mensaje a la afición lagunera que en estos momentos no puede estar en el estadio, pero ellos están siempre al pie del cañón, siguiéndonos en redes sociales, apoyando el equipo, ¿qué les quieres decir a todos los guerreros? Pues gracias por el apoyo, que sigan creyendo en el equipo, que nosotros estamos en deuda con ellos, no estamos en las posiciones que merecen ni la institución ni ustedes como aficionados, pero vamos a darle vuelta a esto, vamos a calificar, tenemos el objetivo claro que es la calificación y una vez dentro sabemos que vamos a ser complicados para cualquier equipo y podemos pensar en el título. Muchísimas gracias, Hugo, por acompañarnos en Guerreros a Fondo, mucho éxito. Muchas gracias. Nos vemos muy de cerca y nosotros nos vemos en la próxima. Nos vemos.